Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos Muy bien, ya estamos llegando al final, Cari Tenemos los mensajes del día de hoy Leemos los mensajes, dale, dale, comenzamos Maxi dice, alguno que otro, que nada de otro mundo Bueno, Cari Díaz, hola, sí, cuando era adolescente Recordamos que la consigna era, contanos alguna historia de verano Algún amor de verano Belén García, por ejemplo, sí, en mis vacaciones con el amigo de mi primo Lástima que me tenía que volver, obvio Pero capaz que seguían Belén Ojeda, sí, la más hermosa puso para contar Las historias Carina, ¿qué dice? Sí, mi mejor historia de verano fue Esquel En Esquel, dice un poquito, Córdoba 2017 ¿Cómo quedó grabada esas fechas? Silvana dice, verano del 98 Lali Ortigosa, nunca Mirta, ¿qué dice Mirta? Mirta dice, mirá Sí, en Buenos Aires tenía 12 años Fuimos a la casa, a casa tía Había una fileta, jugábamos Y en el jardín varios primos amigos Y recuerdo que cortó una rosa y una cala blanca envuelta en un papel de chupetín Y me dijo, ¿querés ser mi novia? ¡Ay! Más tierna Muy linda la historia ¡Ay, oh yeah! Bueno, muchas gracias a todos los que escribieron y nos contaron sus historias de verano Tenemos muchísimas vemos ahí, ¿eh? Sí, después las vamos a leer Ya no tenemos mucho tiempo, así que agradecemos No tenemos mucho tiempo porque ya tenemos que entregar justo, justo, sí, a Canal 11 de... Y así una transmisión en vivo de fútbol Así que aquellos fonéticos, quédense con nosotros Quédense conectados a la televisión pública fueína Exactamente, se viene la fase final de la Liga Argentina de Futsu al AFA Ahí lo dije todo Así que también los ganadores del premio de Crunch Lo comunicamos a través de nuestra página en Facebook Muchas gracias por habernos acompañado del otro lado Nos reencontramos mañana Mañana día especial, recuerden, último día de Reconectados Así que la reventamos ¡Chau! Nos vemos Esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Estar lejos del...